Esa es la Secretaría, perdón, la Dirección de Espacio Público llegó una solicitud de un derecho de petición. El director de Espacio Público ordenó a los abogados que respondieran a ese derecho de petición. En principio, el juez de primera instancia dice, expresa, según entiendo, que ese derecho de petición no procedía, se va en apelación y el juez de segunda instancia dice que sí se le debe responder en otro sentido al peticionario. En Espacio Público, que es la entidad encargada de responder sobre el tema que se estaba solicitando, se responde, pero entiendo que hubo un error humano y la respuesta que entregaron correspondía a otro derecho de petición. Y por eso, pues a mí se me castiga con tres días de arresto domiciliario. Sin embargo, yo he interpuesto otra acción tratando de aclarar primero que no es responsabilidad este despacho que se le dio traslado a Espacio Público y que Espacio Público después enmendó el error y respondió. Estamos esperando a ver qué responde el juez.